Este blog está destinado a desangustiarme en una de mis grandes angustias, que es la pobreza. A mí me toca, me hace daño que haya gente que no tenga lo esencial para tener una vida digna. A mí me duele, y bueno, entonces me desangustio escribiendo, pensando y haciendo todo esto que ustedes pueden ver. En este caso, yo digo, por ejemplo, en clase media en general, o clase pobre alta, está la creencia de que hay que estudiar inglés. Inglés, hay que estudiar inglés porque la formación, bueno, desde mi punto de vista, con todo el respeto que me merecen los que piensan esto, no es cierto eso. Eso no es cierto, porque el idioma es una parte de uno mismo que yo le diría que es la persona misma, es decir, el personaje. Ese que uno es, se siente, los demás lo reconocen y tiene muchísimo que ver con el lenguaje. Entonces, el lenguaje es una parte tan importante de nuestras capacidades, de nuestra potencialidad, de nuestra personalidad, de nuestro ser integral. Que no podemos perder el tiempo estudiando cualquier cosa. Entonces, fíjese, ¿cómo es que nosotros aprendemos español, castellano? ¿Cómo hacemos? Yo le diría que el jefe, el que determina eso es el estómago, no el cerebro. El estómago es un jefe contundente. Cada pocas horas nos da una orden que la tenemos que acatar, nos guste o no nos guste. Es él el que dirige nuestra vida, no el intelecto. El intelecto lo único que hace es una computadora que trata de ejecutar las órdenes que le da el estómago. Tenés que comer, vamos a comer. Y todo el proceso digestivo, porque también hay urgencias por lo largo de las evacuaciones. Por lo tanto, es ahí donde está nuestro jefe. Y nuestro jefe nos va a decir, aprende español para poder comer. Pero si estás en otro país, aprende el idioma de ese país para poder comer también. No inglés, porque uno no solamente va a ir a Inglaterra, ni a un país angloparlante. Puede ir a cualquier otro lugar y ahí va a aprender, bajo las órdenes del estómago. No pierda el tiempo en algo que no lo necesita ahora para comer.